De tu nombre, cuando quieras. Mucho gusto, mi nombre es Jason y yo tengo una pregunta. Yo estaba en una subida y estaba parado en el semáforo cuando pasó que el vehículo que estaba delante mío se vino a reversa para el frente de mi carro y me dio este golpe aquí que estaba subiendo. Entonces mi pregunta es, ¿quién es el que tiene la culpa? Yo que estoy detrás esperando que la luz cambie para avanzar pero el que está delante, que le dio reversa y me golpeó el carro.